Buenos días amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Como verán, este domingo 2 de julio del año 2023 nos encontramos en el maravilloso lugar Estacionamiento de la Feria, amigos. Aquí es donde podrán encontrar un mundo en maravillosas artesanías y aparte, amigos, lo mejor que ustedes podrán comprarles directamente a los fabricantes, amigos. Bueno, amigos, en este bonito día que están nombradito, acompáñenos a este bonito recorrido. Vamos para allá. Qué bonito día, amigos. Vamos a poner una pausa y ahorita continuamos. Bueno, amigos, empezamos este video en este maravilloso lugar. El Estacionamiento de la Feria, o como dice mi amigo Lalo Mochilero, el banquetón, amigos. Vamos por acá a ver qué podemos encontrar de artesanías o maravillosas artesanías. Hasta aquí, Lalo, amigos. Hasta este lado. Vamos por aquí, por acá. Vamos a ver si encontramos las lupitas. Vamos por acá, amigos. Bueno, amigos, continuamos aquí en el Estacionamiento de la Feria. Aquí tenemos las hermosas fuentes de jardín para nuestra amiga Oriya. Le vamos a dejar pendiente, creo que los muros de oro. Miren, ¿qué pedo tiene tu puente de jardín? $6.50, eso, ¿eh? $6.50, miren, amigos, pues, como están lumbraditos, ahora sí tienen agua. Cuando estaba, miren, el calor que quemaba intensamente, se secó el agua, ¿verdad? Sí. ¿$6.50 y esta? Igual cualquiera. Ah, cualquier monedito $6.50, miren. ¿Estamos? Que bonitas son, $6.50. Me imagino que hay estas moneditos también, ¿verdad? Sí. Ya estamos aquí, ya le hizo un monedito, miren, señor, que se las lleva hasta su casa. Tal vez nomás pitan y pónganse de acuerdo, ¿ah? Aquí les cuestan $5.50. Ah, vamos a ver los de fuentes. Pero vean, aquí tenemos con moneditas africanas y sus mariposas. Aquí las tenemos con elefantitos, vean, aquí por nuestra amiga. Oriya, ¿eh? Y acá tenemos las arcuditas. Pero vean esto, ¿eh? ¿Qué pesos tienen estos? Estas $5.50. $5.50, qué bonitas están. Bien. Para jardín y para todos los padres, ¿quieren, verdad? Sí. Jardín, alberca, hasta en la sala, si quieren poner. Ya la mujer sabrá dónde ha. Están. Vean. ¿Me puedes regalar un teléfono o una tarjetita? Es 33-24-22-83-37. ¿Con quién se pueden dirigir? Paul. Señor Paul, la otra vez que vine, usted me comentó que se las puede llevar hasta su casa según la mercancía que se fueran a llevar y se ponían de acuerdo. Podemos mandar por pacatería o personalmente. ¿Ya vieron, amigos? Este... También, ¿qué tipo de pago aceptan? Eh, transferencia efectivo, chivas, vacas... Este, resbales, tocho por ocho. ¿Eh? ¡Ja, ja, ja! ¿Es que compren? Sí, con que paguen. Con que paguen. Ay, qué chido está aquí, la verdad. Bueno, amigos, déjenme doy la vuelta. La verdad, amigos, hay que divertirse, amigos. Hay que ser feliz porque no sabemos si el día de mañana será nuestro último día. ¿Verdad? Hay que ser feliz. Bueno, señor, ¿con quién tuvo el gusto? Con Paul. Señor Paul, tiene muy bonitas artesanías. Pero antes de que me vaya, también les voy a mostrar un poquito. Ya me dio el teléfono. Que también lo que tiene. Por si ya estamos aquí, ¿por qué no? ¿Verdad? Miren. Miren esto. Y lo tiene el jarrón, ¿eh? Miren. Jarroncitos. Tiene jarroncitos. Pero como ya le hice un video, por si lo quisieran buscar. Miren. Lo más se lo voy a dar para... Porque están bien bonitos, ¿eh? Bonitos. Estos están con las 3B. Con las 3B. Bueno, bonito y barato, ¿eh? Bueno, vean ustedes. Qué chidos están. Que tengan buen día, ¿eh? Vamos para allá. Ahora vamos a buscar las lupitas de mi amiga. Bertín, Valencia. Hasta Nueva York. Qué bonito. ¿Ahí nos vemos? Saludos. Vamos para este nuevo. Vamos con los amigos. A buscar las lupitas, amigos. Sí. Vamos para acá. Vamos para acá. ¿De cuáles son? A ver si vean las lupitas, las lupitas. ¿No las vean las lupitas? ¿Dónde estarán las lupitas? ¿Dónde estarán las lupitas? Ahora, adiós. Bueno, creo que vamos a poner una pausa. Con permiso. Vean qué bonito árbol, amigos. Mira, mira, mira. Vean lo con esto de... ¡Qué bonito está! ¡Qué bonito está, miren! Carlos, ¿cuánto? Dos cincuenta, doña Berta, tus arbolitos. Vean, 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 vean. ¡Qué bonitos! Este, la verdad, este lugar merece... Es una precisidad. Da el cambio, por favor. Dónde la licor. Vamos para ese lado. Y miren, miren, oigan. ¡Buen día! ¡Qué bonito lo bonito! ¿Eh? ¿Qué? A treinta y punto cada uno, mami. ¿Tres por cien, eh? Hay un tránsito. Tres por cien, ¿eh? Tres por cien, ¿eh? Tres por cien, ¿eh? Pues ya sé. ¿Qué peso tiene este árbol, señora? Es algo. Siete mil quinientos. Siete mil quinientos. Con todo y luces, pero miren como más de dos metros. Como dos metros cincuenta, ¿no? O dos metros veinte, ¿ah? Siete cincuenta, sí. Como, ¿no? Sí, como dos cuarenta, dos cuarenta. Sí. ¿Cuánto me dijo? Siete mil quinientos. Siete mil quinientos. ¡Qué bonito árbol! Vean. Amigas, desde abajo ya miren con macetero, adorno de piedrita, tronco muy bonito, luces. Hay muchas luces. Esto es una maravilla. Y el arbolito, ¿qué tiene aquí? Este vale siete cincuenta. ¿Siete cincuenta? Siento ochenta, ciento sesenta de mayoreo. Siento ochenta y ciento sesenta de mayoreo para que le pidan. Va a ser mi portada, amigos. Siento cincuenta de estos. Siento cincuenta de estos. ¿Y la mayoría cuántas piezas tiene que llevar? Tres. ¿Tres? ¿Y las pueden llevar de vueltito? Sí. Aquí vuelven con la hermosa señora. ¿Qué, qué, qué, qué amable es usted, señora? Pero me dejó impecable. ¿Y como este, este tipo de arbolito? Como estos son los que digo que cuestan ciento ochenta. ¿Pero este que está atrás? Este vale siete cincuenta. ¿Siete cincuenta? Cuatro cincuenta. ¿Cuatro cincuenta? Tres cincuenta. Tres cincuenta. Qué bonito tiene, señora. Ahora sí que hasta mi esposa va a decir, llévame, llévame, llévame. La verdad, y tiene también hoja muerta, ¿verdad? Ah, espérame. ¿Y este qué peso tiene? Siete cincuenta. Lo tienen en dos colorcitos, ¿ya? Siete cincuenta cada uno. Cada uno, ¿verdad? Cada uno, no se vayan a confundir, amigas, también bonito. Siete cincuenta. Y aparte tiene naturaleza muerta. Ah, miren, déjeles, enseño, no lo puedo enseñar todo, pero lo que sí pueden pedir. Señores, te da un teléfono que me gusta regalar para la gente que está viendo este video. Le puedan pedir, qué hermosas niñas tienes. ¿Son sus nietas? Sí. Ah, qué hermosas. ¿Te lo doy? Sí. Ah, o una tarjetita. O una tarjetita, o sea, lo sabe, me lo puede dar, ¿eh? 3311-02-96-35. ¿Con quién tengo gusto? Berta Estrada. Señora hermosa Berta Estrada, este, ¿también les puede mandar a la República Americana en todo acaso? Sí, claro que sí. Ah, sí, ustedes nomás piden. Miren, las hermosas, las hermosas princesas ya me trajeron la tarjeta. Díganlo, hola, que van a salir en YouTube. Aquí les voy a poner la tarjeta en gigante, amigas, por si me equivoco. Este, ¿y el tipo de pago puede ser transferencia o depósito? Sí, también puede ser. La verdad, la señora, la felicito. Tiene un local bien precioso. Espérenme, como la cámara, y le venganse para que vean cómo sale. Como la cámara, y le como agarra todo. Vean esto, amigos, hasta mi portadita. Ya nos despedíamos, pero vean cómo queda con la macetita. Vean cómo queda con la macetita. ¿Y cuál con la macetita sube tu aprecio? No, bueno, sí, a la base de la arrería. ¿Vean con la arrería cómo queda? Qué bonito, es lo bonito. Para donde gira, se queda en la sala, en todos lados, ¿verdad? Sí. Señora, que tenga buen día. Y mucha suerte, ¿eh? Nos vemos. Vengan, adiós, amigas. Adiós. Adiós. Hasta luego, señora. Vamos a poner una pausa. Qué bonito es lo bonito, amigos. La verdad, me dejó impresionado este lugar. De la naturaleza muerta. Aquí, bueno, vamos a buscar a Lupitas, amigos. Vamos a buscar a Lupitas, amigos. Amiga, Bertín, Valencia. ¿Eh? Vean esto. Vamos para allá. Vamos a poner una pausa. Y ahorita continuamos, amigos. Vean. Vean ustedes, esto lo tiene maravillas. Qué bonito es con Alhalla, la verdad. No me alcanzo de venir. Vean esto, amigos. Yo tengo el dorado y con gasol. Ya ustedes, te pedirán dónde llegar, amigos. Y llegaré con mucho gusto. Bueno, vamos a poner una pausa. Y ahorita continuamos. Díganme, 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 díganme. Eso, eso, aquí los Uber que les van a facilitar la vida a todos los turistas. ¿A poco no? No. ¿Quién se vengan o no? Pues vengan. Aquí vienen los Uber. ¿Eh? Bueno, vamos a buscar a Lupitas. No, no, no. Ya, perdón. Vamos a ver si las sellamos, las Lupitas, amigos. ¿Cómo de arándano, señor? Eso. ¿A cómo te lo das? Dile a la gente. 62%. 62%. En otro caso, dales un teléfono para que te pidan también. Sí, déjamelo. Eso. Déjamelo, taca. Ah, arándano artesanal. No lo sé, ándale. Puro de uva y arándano. Eso, dales un teléfono a la gente. Miren que pueden enseñar todo lo que hay aquí, ¿eh? Sí. Miren. Miren, aquí el teléfono es el asesoramiento de la feria, más bien, amigos, ¿eh? Para el regalo de niños. Ay, buen cuidado. Quienes que he hecho el regalo para niños. Ahí está, ¿eh? Échamelo. 3328-30-9453. ¿Con quién se tiene que comunicar? José Manuel Reséndiz. Ahí les piden jugo de arándano, ¿eh? Sí. Con ceremonia de sedes. Eso, que tengan un día ahí. A la orden. Vamos a ver, hasta luego. Vamos a ver si ponemos una pausa. Vamos a buscar las lupitas de mi amiga Bertín Valencia. Y los cuadros, amigos. Las lupitas de mi amiga Bertín Valencia. Y los cuadros de mi amiga Miriam. Y Eduardo Chávez de Don Quijote. Luego vamos a poner una pausa. Adiós. Adiós. Y ahorita continuamos, amigos. Vamos a poner. ¿Cómo estás, señora? ¿Cómo estás, señora? Ay, Dios mío. Yo también me caí. Cuatro años que no me puedo recuperar. Y no sé. ¿Y dónde se quemó? ¿Acá el hombro? ¿El hombro? ¿Y la escalera? No, yo aquí no. Voy a ocupar si lo quiero. Ay, Dios mío. Pero, pues, Dios quiere que no. Dios no es el detalle. Vamos a ver que todo va a salir bien, ¿eh? Esperemos a Dios que sí. Y esperemos que venda también mucho. Por Dios lo oiga. Porque están las ventas bien bajas. Eso. Ven, amigos, ya saben. Aquí en Tornada van a poder estar todo bueno y bonito y barato. Que tengan buen día, ¿eh? Igualmente. Vamos para acá, amigos. Y salud, ¿eh? Mucha salud. Gracias. Mucha salud. Vamos para acá, amigos. Vamos a buscar los cuadros de Don Quijote y los cuadros sin luz. ¿Ves? Bueno. Usted estaba contiendo para ella y yo para acá. Sí, que yo le he echado pegado. Sí. Sí, que yo le he echado pegado. Ahí, mamá. Y no podía faltar. De nuestra amiga Miriam y nuestro amigo Eduardo Chávez, vean. Artesanías del Calimán Guzmán. Artesanías del Calimán Guzmán, eso. Ahí estamos a su sol. Eso, ¿ya les llegaremos aquí? Somos fabricantes de Cabo Arrán. Eso. Lo más barato de Guadalajara, lo más barato de Cálizco. Sí, no, sí. ¿Y de México? Nosotros somos artesanos de Tonalua Jalisco y exportamos a Estados Unidos, a donde quieran. ¿A dónde? Estamos registrados y de todo a todo. ¿Ah, también de Cierna y todo? Sí. Sí, señor. Bueno, yo... ¿Y dónde los vas a mandar? ¿A México? Esa es mi esposa. Ay, no quiero salir. Bueno, amigos, aquí les pongo las bonitas artesanías que tienen aquí. Y luego llegaremos, que tengan buen día. Sí, señor, igualmente. ¿Vamos para acá? Ahí va el mero machín. Ahí va el mero machín. Vamos a buscar los cuadros, amigos. Nuestras amigas. Miriam y Eduardo Chávez. Vean, vean, vean. Vamos a poner una pausa y ahorita continuamos. Bueno, amigos, aquí continuamos en el estacionamiento. Aquí en la calle del 16 de septiembre del estacionamiento de la feria, donde podemos encontrar un mundo en cuadros. Buenos días. Vean, un mundo en cuadros, amigos, para que se vengan aquí afuerita del estacionamiento de la feria. Vamos a buscar cuadros baratos sin luz para nuestra amiga Miriam. ¿Verdad? Vean qué hermoso cuadro. Vean esto, vean esto. Y el cuadro de Don Quijote para nuestro amigo Eduardo Chávez. Y ahora ya tenemos a Frida Kahlo. Qué bonitos cuadros. Vamos a ver para este lado. Y aquí los pintan, ¿eh? Nada de que nada, miren. Qué bonitos cuadros. Vamos para este lado. Frida Kahlo, vean, amigos. Vamos para acá. Para nuestra amiga Miriam y para nuestro amigo. Eduardo Chávez. Miren. Vamos para acá. Vamos a llegar a este lado. Miren, amigos, desde 180. Vamos a ver aquí. Ah, miren, aquí tienen a Don Quijote. Para nuestro amigo... ¿Deja, saco el papelito que subió? Para nuestro amigo Eduardo Chávez. Miren, desde... Buenos días. Buenos días. Miren, aquí tenemos el cuadro de Don Quijote. ¿Qué pedo tiene este cuadro de Don Quijote? Este es de 150. 150 pesos. ¿Y el que tienes acá? También igual. 150. 150, miren. Aquí tenemos... Lo voy a volcar para que lo vean ustedes. De Don Quijote. ¿Qué medirá? Uno... Es un 20 por 60. Uno 20 por 60. Miren, también tenemos cuadros baratos. Cuadros baratos sin luz. Para nuestra amiga Miriam. Y esto, ¿qué peso manejas? Manejo de muchos. Manejo de 180 y de 150. ¿Este copa de trenes? 150 igual. 150 y 180 de este lado, ¿verdad? 180. Y ya con uno le salen 580 y 530. Ya con uno le salen 580. Ah, y aquellos ya tienen luz, ¿verdad? Sí, ya tienen luz. Miren, amigos. 180 y 180 y 150. ¿Y aquellos también son tuyos el de 200? Son de mi compañero, pero igual son. Ah, bueno. Miren. Ahora, ahorita llegamos. ¿180 de aquí? 150. Miren, aquí tenemos para la cocina. El de Don Quifote para los amigos de la cocina. Entre las manzanitas. Unas maripositas. Creo que son maripositas. Y aquí tenemos otras manzanitas. Miren, o de un árbol. O de una fruta. Miren. Vamos a preguntarle. Miren, pero también sí acá tenemos también este cuadritos. ¿Y aquellos tienen luz, verdad? Sí, sí. 530, ¿verdad? 530. ¿Ahí puede variar el peso? Variar el precio porque son de 180 con el marco que variar con 150 por un marco. Ah, ok. Fíjame, el marco es lo que hace la diferencia. Ajá. Miren, pero tenemos un económico acá. ¿También estoy yo? Sí. Tenemos un económico de 270 pesos. Ven qué bonito. Ya si le ponen marco es lo que beneficiaría, ¿verdad? Sí. El marco de acá le da 90 pesos. Ah, miren, 270 pesos. 270, 270, 230. Ah, ok. ¿Tienes una tarjetita o número de teléfono que me guste regalar para la gente? No, no tengo. ¿Tu número? Tengo un número de arte suplaz y nos llamamos. ¿Cómo te llaman? Ahora déjame un par acá para que me dé la luz. A ver. Para que te pidan. Ponemos una pausa ahorita con... ¿Ahora sí? Es 33, 13, 30, 92, 15. Este, también este... ¿Con quién se pueden dirigir? ¿Con quién se pueden dirigir para si te marcan? Ah, con mi compañera Mari Gabriela, que es la encargada, que se encarga de Artes Yucasi. Y ellos se pueden comunicar con ellos, que ellos son los que manejan ese pedo. Ah, ok. ¿En algún caso también les puedes mandar a la República Mexicana? Eso sí, no sabría decirle. Ya directamente que se comuniquen con ellos, ¿verdad? Sí, ya que se comuniquen con ellos, no sabría decirle, yo tengo un poquito aquí más o menos. Bueno, ya con el teléfono, ahí vio el WhatsApp, le pueden mandar un mensaje para la gente que le interese. Tus bonitos cuadros artesanales, muy bonitos, ¿eh? Que tengas buen día, ¿tiene todo un gusto? Axel Reúl, ¿no? Axel. ¿Ustedes le dices, Axel? Mucho gusto. Hasta luego, vamos por acá. Habían pulidos el video, ¿eh? Ah, ya. En YouTube. Y miren, amigos, aquí para... Vamos a hacer también ese localito. Venta de cuadros decorativos, miren, mayoría y menudeo, aparte, ¿eh? Aquí para nuestra amiga Miriam, ya buscamos para nuestro amigo Eduardo, es un tijote, miren. Aquí están los teléfonos, pero vamos para acá. Hasta hacer tampoco con tarjeta, quiero que sepan, ¿eh? Vamos para eso, miren, desde 200 pesos, económicos. Un cuadro donde quiera cada bien, ¿un poco no? 200 pesitos. ¿Y qué más tienes por acá? Hola, sucede. Este, ¿qué pedo tiene este cuadrito? Este te sale en 200 pesos. ¿200 pesos? El precio menos veo. ¿El precio menos veo y mayoreo? Es a partir de 15 piezas, te quedan 180. ¿A partir de 15 piezas, 180? Es correcto. Ah, ¿y este cuadrito? Igual. ¿180? ¿180? ¿180? Es parejo, ajá. Ah, miren. 200 o 200 menudeo. ¿Puedo ver unos? Sí, claro. Miren, miren qué bonito cuadro, 180, acuérdense, a partir de 15 piezas. Ah, qué chido está. A partir de 15 piezas, ¿y 15, ah? Sí, es correcto. ¿Ya les queda cuánto? 180. 180, ya les quedan 180 a partir de 15 y uno solo en dos, ¿verdad? Es correcto. Qué bonito barquito, vean. Ay, amigas. De hecho, enviamos a toda la República. A toda la República Mexicana. Eso, eso sí me gusta, ¿eh? Eso no va a chido, vean. Aproximadamente, supongamos, un paquete que incluye 10 cuadros, que sale 390 pesos enviarlo. A toda la República. A toda la República. Y acá, ¿qué tenemos? ¿Nos puedes postar poquito? No hace ser mucha molestia. Miren, 200 pesos y el cuadrito que donde quieras se adorna. Miren qué bonitos cuadritos. Ah, qué chidos. Eso es lo que yo lo hice cuando no hago borracho, ¿eh? Ay, amigas, perdón, amigas, pero a mí me gusta divertirme, ¿eh? Ay, este feliz es lo más bonito, vean. Y ya tienes otro, miren. Ay, miren. La última cena moderna. La última cena moderna. Vamos a preguntarte. Vamos a viajar a los cuadros, ¿a mismo podemos llegar con la señora? A ver si yo tengo una medida. Ah, bueno. Vamos a preguntarte. Para la gente que está viendo este video, ¿con quién y qué teléfono podemos descarte? Ah, sí, claro. De hecho, mira, aquí tengo una. ¿La tarjetita? De hecho, en Facebook. Ah, mira, aquí la tienes, mira. Mira, aquí tenemos la tarjetita. Aquí en Facebook nos puedes buscar como Pintura Estonalá o en Internet. Entonces sí puedes mandar a toda la República Mexicana. Es correcto. ¿Qué tipo de pago les aceptas? Manejamos tarjeta de crédito, tarjeta de débito, es pago con línea. Te mando un mensaje, un link, supongamos. Si quieres pagar con tarjeta de crédito, te mando un link donde tú ahí me ingresas tus datos. ¿Y en Facebook? ¿Tienes página entonces de Facebook? Y transferencias, ¿es correcto? ¿Cómo se llama tu página de Facebook? Pintura Estonalá. Pintura Estonalá. Miren, aquí les voy a poner los teléfonos. A ver, es 33, 25, no sé si sea 25, 50. 58, 42. 58, 42. Y el otro es 33, 25, 77, 17, 51. Es correcto. Y si lo dijimos mal, allá se lo pongo en gigante, amigos, los cortemos. ¿Con quién te gustó? Con Isaac Rubén, su señor. Muchas gracias, señor Isaac Rubén, por dejarme llevar sus bonitas. Al contrario, gracias. Que tengan buen día. Que tengan excelente vida. Bueno, antes de irnos, amigos, déjales vuestro aquí. Bueno. ¿Cómo podemos mostrarles así? Sí, no. ¿Ya viste en los usados? Estos salen en dos piezas. Ah, bueno, miren, les muestro. ¿Ya? Miren, amigos. Miren, 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 miren. Qué bonitos cuadros. Qué bonitos cuadros. Qué bonitos cuadros. Vean ustedes. Y son baratos de aquí a allá. Todo puro barato, ¿verdad? Bueno, bonito y barato. El fabricante al consumidor más barato siempre va a ser. Exactamente. Y vean, vean. 170. 200 pesitos. 200 pesitos. Qué chidos están todos aquí. Todos los cuadros son hermosos. Hay para todos los gustos, ¿verdad? Todos colores, todos sabores. Bueno, amigos, qué bonito lugar aquí. Y vean, ya vamos para aquel lado del estacionamiento de la feria. Seguir buscando los encargos, amigos. Aquí en Pinturas Tonalá, miren. Antes de que me vaya. ¿Voy a pasar? Ah, perdón. Perdón, perdón, perdón. Gracias, gracias. Déjenme, les pongo aquí el lejero. Qué bonito es lo bonito. Miércoles a domingo de 9 a 5, amigos. Pinturas Tonalá. Aquí están los teléfonos. Se los pongo. Ya les voy a dejar la tarjeta. Venta de cuadros decorativos, mayoría menudeo. Brindamos. Bien, damos esencia y vida a tu hogar. Bueno, pues ya vieron los cuadros que es el mismo localito. Ah, miren, aquí tiene uno de la última cena. Lo hemos ya visto. ¿Y seguro vale lo mismo? Sí. Doscientos pesitos. Ver ustedes. O sea que no hace falta mucho dinero realmente para decorarnos tu hogar, ¿verdad? Sí. Ahora sí que para todo el bolsillo hay y para todos los gustos. ¿A poco no? No. Entendíme comercio. Bueno. Bien, qué bonito. Que tengan buen día. Nos vemos, ¿eh? Hasta luego. Salen a rían pulidos en YouTube, ¿eh? Hasta luego. Qué bonitos cuadros, amigos. Para el jueves. Para el jueves. Hasta luego. Ángeles. Vamos para allá, amigos. Bueno, aquí, amigos, ya nos trajimos. Buen día. Que tengan buen día, ¿eh? Aquí nos encontramos nosotros en Quijote. Hasta luego. Nos encontramos los cuadritos de Don Quijote. Para nuestro amigo Eduardo Chávez. Y los cuadros. Los cuadros muy bonitos, amigos, ¿eh? Muy bonitos, la verdad. Para nuestra amiga Miriam. Bueno, vamos para allá. Bueno, amigos, seguimos con este video. Ya casi por terminar. Tejuino con nieve en la Azteca. El famoso Tejuino con nieve en la Azteca. Que se encuentra en la calle 16 de Sestima y avenida de Tonalteca. Pura velocidad y calidad aquí, ¿ya? Es el amigazo, así es. Tejuino con nieve en la Azteca de Tonalai. Para que lo prueben. Vean. Riquísimo, ¿eh? ¿Cómo no? ¡Cállero! Es el Tejuino ancestral de los dioses, ¿a poco no? No, sí, ¿cómo no? Buenísimo. Buenísimo. Dale tu número telefónico para que se comuniquen contigo. 33-11-45-3354. ¿Qué van a picarme? 33-11-45-33-54. ¿Con quién? Con Mario, en la Azteca de Tonalai. Eso. Hay que te pidan. A ver, tómelo. Hay que te pidan. Hay que me pidan, claro que sí. Bueno, nos vemos, ¿eh? Feliz Navidad. Eso, feliz Navidad. Nos vemos. Que tengan un buen día. Nos vemos. Que si está bueno aquí, está lleno de gente. También pueden encontrar ricos celotes, ¿ya? Sí. Para que se vengan. Miren. Riquísimos. ¿Qué pesos tienen los celotes para la gente? 40. 40 pesitos. Qué rico. 40 y 50. 40 y 50 de los doraditos, ¿verdad? Sí. Ricos, ricos. Vamos para allá. Vamos a terminar este video. Pero miren, amigas. ¿Con qué me voy a ir encontrando? Acuérdense que cada año va a cambiar una temporada. Pundas para su lavadora para que no se moje, ¿ya? Protejan su lavadora. Protejan el rayo del sol, de la lluvia, del polvo. De todo, hay que protegerla. De todo. Pero para que no se les pude tan bien, ¿ya? Díganle, ¿qué precio más deja para lavadora? 160. 160 pesitos. ¿Toda pareja? Toda pareja, 160. 160 pesitos, miren. ¿Y es para cuántos kilos? Para un copeta. Universal hasta 25 y para el control remoto también tenemos. Ah, hasta para 25 kilos universal y control remoto. ¿Para valen 25 o qué precio tienen? Sí. ¿25 pesos? Más barato que unas chelas, unas cigarras y todo, ¿verdad? Pero, por unas para lavadora. ¿Con quién se pueden comunicar y a qué número? Consuelo Castillo, 3320-3189-20. Aquí les voy a ir a la amiga. Llamen ya, ¿verdad? Protejan su inversión. Que no se queden sin lavar ropa. Tenemos mayoreo también, precio de mayoreo. Ah, ¿cuánto de mayoreo? De mayoreo le salen de 120. 120 pesitos. ¿Cuántas piezas? 10. 10. Bueno, ¿con qué tengo el gusto? Consuelo. ¿Dios, señor? Rafael. Rafael, ya saben, amigos. Desde controles remotos de 25 pesitos y protejan su lavadora. Si no quieren entrar, no se les falle. Que tengan buen día. Buen día. Vamos para allá. Vamos a poner una pausa, amigos. Buenos días. Buenos días. Para que el mismo saque se nos palga, ¿eh? Y eso... Para Ciudad Juárez y Chihuahua. Eso. ¿Eh? Saludos. ¿Hasta dónde? Para Ciudad Juárez y Chihuahua. Hasta Ciudad Juárez y Chihuahua. Eso. La banda Parralense. ¿La banda? La banda. ¿La banda qué? Parralense. ¿La banda Parralense? Bueno. A ver, para llegar, para luego. Vamos a poner una pausa. Bueno, amigos. Bueno, amigos. ¿Te puedo dar la vuelta? Bueno, amigos. Espero que haya sido un saludo este video. En este maravilloso lugar. El estacionamiento de la Feria en Tonalá, amigos. Onde creo que nos hizo falta la rupita para nuestra amiga Bertín Valencia. Platos y tazas de barro, amigos. Y no me acuerdo más, amigos. Pero con mucho gusto seguiremos con paseándoles, amigos. Bueno, amigos. No olviden suscribirse, dejar su like y tocar la campanita para que este canal siga creciendo. Nos vemos. En este maravilloso lugar, amigos. Muy bonito. Un mundo en artesanías. Un mundo en artesanías.